Es momento de transformar tu peluquería de lo tradicional a lo digital. En este programa aprenderás todo lo que necesitas para transformar tu negocio de peluquería en un negocio de éxito total a partir de esta nueva era. Conocerás todas las herramientas necesarias para conseguir y fidelizar más clientes. El negocio de la peluquería es altamente rentable, que combinado con herramientas digitales puedes lograr incrementar aún más esa rentabilidad. En esta Masterclass te enseñaré a conseguir más clientes para tu salón y poder retenerlos en el tiempo y así lograr que un cliente que te visita por primera vez vuelva y luego traiga a más personas para que los atiendas en tu local. Hola, soy Lilia Traverso, fundadora de tres conceptos innovadores de peluquería y en esta Masterclass te compartiré toda mi experiencia para que tú también vuelvas a tu peluquería un negocio digital exitoso. Te mostraré paso a paso con ejemplos reales de peluquerías que se están apelancando de herramientas digitales para hacer un éxito total. Conocerás el nuevo concepto de belleza del que todos están hablando, conceptos de bioseguridad y formas de atención al cliente. Conocerás los tres tipos de venta online que existen para generar más ingresos. Podrás crear tu e-commerce de belleza para poder vender tus productos y tus servicios por internet. Esto es solo el comienzo. Dentro de esta Masterclass vas a encontrar mucho más contenido que te va a ayudar a impulsar tu salón, mantenerte actualizado y lograr diferenciarte de tu competencia. Te invito a revisar toda la información debajo de este video y te espero adentro. Al ingresar a esta Masterclass contarás con tres meses de asesoría personalizada a través de WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias!